Música Sí, el festival ha tomado hoy mucha importancia para lo que es nuestra gestión, esta gestión del señor Lénico Aranda que comienza hace tres semanas atrás así que estamos abocados a full a dejar este predio en condiciones para lo que va a ser esta 45 edición de esta fiesta que a nosotros nos llena de alegría y nos llena, diríamos, de orgullo tenerla por tantos años consecutivos, ¿verdad? Sí, la ciudad se está preparando también todo lo que es el sistema de alojamiento, sistema de servicios al turista todos nos estamos preparando para esta fiesta de a poquitos y con un granito de arena estamos haciendo lo posible para ofrecer un muy buen servicio nosotros tenemos una cartelera cargada, diríamos, de folclore una cartelera artística nutrida de diferentes ritmos de nuestro, como dije recién, folclore local y regional así es, local y regional y también nacional, ojo, también nacional nos está visitando o sea, comenzando el día jueves el señor Rally Barrio Nuevo lanzamos con el señor Rally Barrio Nuevo el día jueves también vamos a tener la presencia del dúo Coplanacu también vamos a tener la presencia del grupo Vale Cuatro del señor Salinas también vamos a tener la presencia de Hugo Cuello las voces de Montiel de Agua Arriba estos son algunos de los grupos que nos van a estar acompañando recordemos que el festival va del 7 al 11 de enero y comenzando por supuesto el día jueves la gente va a poder pagar una entrada económica porque este día realmente la gestión de Elénico Aranda todo el equipo del grupo Cambiemos decidimos abocar ese comienzo a la gente y a los ciudadanos de Diamante es decir, les vamos a ofrecer la entrada del buen contribuyente con el ingreso a las plateas de forma gratuita además de ofrecerles un show de preponderante actuación como es el de Rally Barrio Nuevo directamente al comienzo está todo pensado para que la gente de Diamante pueda disfrutar de un show así también como las personas de la región y todos aquellos viajeros que nos visitan del país y del mundo porque hemos tenido muchas consultas de otros países que nos visitan del país y de Jesús en el país y de Jesús en el país en el país en el país Gracias por ver el video.